hola hola chicas acá venimos todos vamos a ir ahorita a comer y este pues ahorita que estemos allá al extra nos vamos a comer venimos aquí a Los Fernández y a mi no, no le des conches ¿Y aquí? ¿Está rico? ¿Y el agua? ¿Está rico? ¿Se acabaron? Esta agua está deliciosísima ¿Ya se acabaron? ¿Teníamos hambre de ahí aquí? Ya llenamos ya llenamos ¡Vamos! 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 ¡Sí sabe Jackie! Agarra abuelo, mira ¡Dale fuerte fuerte! Nos salimos a dar una pequeña caminadita a llevar allá que aquí a un parquecito que está cerquita ¡Vamos! 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 Ay Daniela va a voltear va a voltear jajaja jajaja jaja el extremo jajaja ¡Ay, Daniel! ¡Ay, se pasan estos locos! ¡Ay, Daniel! ¡No invente! ¡Ay, Daniel! ¿Qué pasó ahí aquí? ¡Y yummy! ¿Huele yummy? ¡Sí! ¿Huele rico? ¿Lista ya aquí? Mami te va a ir agarrando, ¿ok? ¡Yay! 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 Les cuento que fuimos a la Burlington y les grabé unos pequeños videitos. Les voy a dejar enseguida los videos para que los vean. De la decoración de otoño que yo andaba en busca de de una que otra. Entonces, pues sí, este... había muchas cosas bonitas. que belleza este me lo llevo. Me fascina. ¡Mami! 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 Miren, este también dice Coco Chanel y acá abajo también dice. Está bonito este. Y el de atrás. Y el de atrás. También está bonito. Miren, para las que tengan una Burlington cerca, vean qué bonitos están estos. O están estos... me gustan más los otros. ¡Oh, estos! ¡Miren estos! ¡Qué belleza! Me encantan. Cuestan... 10 dólares. Y... estos cuestan... también 10 dólares. para que vengan a darse una vuelta. A ver. Miren, qué bonitos. Estos cuestan 7.99. Ahí están los mismos de las calabacitas. Vean, qué bonitos. 7.99. Los cojines para ahorita. Ay, miren este qué bonito. Este cuesta... 14.99. ¿Dónde está este otro? Este cuesta... 14.99. Y este cuesta... Y este cuesta... igual... 14.99. Está muy bonito este. Está este pavo brilloso. O es... Otro. ¿Dónde está este otro de hojitas? Y hay muchas, muchas. Miren ese de lentejo a la naranja. Lo que tienen ahorita para jalar. Ese de mumia, qué bonito. Miren estas calabacitas, qué bonitas. Como para ponerlas en el centro de la mesa. Están muy bonitas. Bueno, aquí venimos todos. Digan hola. Cheese. Cheese. Venimos al... Parque de piedra, ¿cómo se me? Algo así. Y pues vamos a conocer. Vamos a ver. Un poco de piedra. Vamos a ver. Aquí vamos a ver. Un poco de piedra. Vamos a ver. Nos vemos. Era barco y era la tierra. Dice Daniel que pongan aquí un camioncito para que nos recorra por todos los lugares porque aquí es puro caminar y pura escalera. Ella que ni dice nada y no vaya como si nada. Ella nos pone el ejemplo. Ni cansada va, hasta sube corriendo las escaleras. Y nosotros ya venimos bien bofeados. Pero bueno, pues ni modo, a seguirle y a seguir conociendo. Si está bonito, pero pues si es mucho camina. Miren, aquí parece así como estilo México. En este pueblito, como que si no tienes moto no vives aquí porque todo el mundo anda en moto. ¿Verdad que si Daniel? Si. Es que hay muchísimas motos. Vemos a mucha mucha gente así como andar en motos. Este es como un hotel. Suavito hija, nomás está pensando en el license. ¿Cómo vienen? ¿Muertos? Cansados. Ya aquí. Ya aquí. ¿Estás cansada? Sí. Pero si aguanto la criatura. En 7. Pues ya venimos de regreso y no terminamos de recorrer todo el parque. Está muy muy grande y pues la Jackie ya andaba cansada. Decía que ya se quería ir a su casa, entonces pues no terminamos de recorrer. ¿Verdad que no? Está bien grande. Está muy grande, la verdad que sí está muy grande. Yo creo que recorrimos como un 80%, ¿no? Sí, yo creo que sí recorrimos como un 80%, pero no lo terminamos. Pero bueno, nos damos por bien servidos. Está bien cansón, así que pues hay que tener mucha condición para recorrerlo. Y con niños pues es bien difícil. Había gente que llevaba sus carriolas y andaba cargando con la carriola y con los niños porque hay muchas escaleras y no se puede traer carriola tampoco. Entonces sí, sí está muy pesado. ¿Mucha gente las dejaba ahí? Sí, había gente que las dejaba ahí ya al último. Veníamos ya de regreso bajando y las carriolas abajo porque no, las prefieren dejar porque no se puede. Es que son muchas escaleras y no. Se acaba de despertar la Jackie. Llegamos aquí al Chilis a comer. Ya después en una tremenda caminadota que nos dimos. Yo creo que si hubiéramos, si no hubiera estado tan lleno como estuvo hoy, si hubiéramos... No hubiera estado tan pesado pero... Como estaba cerrado para que pudiéramos pasar... Pues tuvimos que caminar de la entrada hasta donde estaba el parque, era como un kilómetro más. Pues aparte de la entrada más para allá, yo creo como otro medio kilómetro caminamos. Como kilómetro y medio nomás para poder llegar al parque porque estaba cerrado la entrada y el parqueadero y todo, ¿verdad? Caminamos demasiado. Hacemos 5 horas de gimnasio. De verdad caminamos 5 horas. Y pues estamos ya bien hambreados así que vamos, vamos a comer. Es lo de Jackie. Ella ordenó pizza. Jackie, ¿qué pediste? Pizza. Pizza? Chiquita o grande. Chiquita. Esto es lo que nosotros nos vamos a comer. Daniel igual. Este. Y Jackie su pizza. Así que, vamos a comer. Ya salimos. Ahora sé que como dicen, panza llena, corazón contento. Dice Jackie hola. Bien a gusto. Y bien atendido. ¿Se da, Daniel? Muy atenta la muchacha. Demasiado atenta la muchacha del servicio. Está muy bueno. La verdad que nos sirvieron mucho. Nos trajeron otra bebida gratis. Y la muchacha, una exageración de atenta. Hasta nos abrió la puerta ahorita que ya nos íbamos a salir. Nos abrió la puerta. ¿Verdad que sí, Daniel? Sí. Y se quedó Daniel así como de manches. Porque fue y nos llevó la cuenta. Y luego ya pues ya nos paramos. Y fui hasta a la puerta a abrirnos. Y yo así digo. Nunca me había tocado a alguien que nos atendiera así. Así que si viven en Aurora. Vengan aquí al Chilis que está por la Randall. Y aquí el servicio está muy bueno. Se los recomendamos. Voy a desmaquillarme. Y aquí me despido. La verdad que pues ya no tenemos nada que hacer. Así que pues muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!